Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita. www.fotoescalera.com Hola chicos y muy buenas. Os quería enseñar un truquillo de Lightroom que es muy simple pero puede ser muy útil. Bueno, primero vamos a ver la situación en la que necesitamos algo así. Aquí tengo una foto de retrato, bueno una foto simple que le he hecho a mi prima sin más y como cualquier foto pues tiene algunos defectos que hay que arreglar, ¿no? Y todos conocemos, todos sabemos cómo utilizar esta herramienta. El tema es que si... A ver, un momentín. Eso es. El tema es que si queremos limpiar toda la parte de la piel, lo que hacemos normalmente es acercarnos y empezar a limpiar, ¿no? Algunos ponchitos, granitos o lo que sea. Bueno, ¿y qué pasa cuando hemos limpiado esta zona? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es bajar hacia abajo. Y bueno, esto es un poco pesado porque para arriba, para abajo, es un lío. Bueno, fijaros lo que voy a hacer ahora. Me pillamos esto. Vale, ahora le voy a dar a la tecla avance página, es AVPAG una vez y es esto lo que pasa. Bajamos para abajo de manera que podemos seguir trabajando sin tener que entrar aquí y movernos y desplazarnos. Esta tecla lo hace de forma automática y muy exacta. Bueno, esto es en general lo que os quería mostrar. Es un vídeo cortito, pero ahora os voy a enseñar algo que también mola bastante. Vamos a ver. Seguimos dándole a la tecla una vez más. Aquí vemos otros defectos. Los corrigimos y tal. Y llega un momento en el que estamos ya abajo. ¿Y qué pensáis que va a pasar si le doy otra vez? Pues fijaros. Pum. Vuelve arriba y a la derecha. De manera que podemos seguir limpiando. Y no tenemos que pensar en dónde exactamente hemos dado el zoom. Ya que esto automáticamente lo ajusta y lo pone exactamente donde tiene que estar. De esta forma podemos ganar bastante tiempo a la hora de hacer retoques de ese tipo y limpiar la cara y todo esto. Yo creo que en mi caso, por lo menos, sí que me ahorra tiempo y me permite evitar este tiempo de movimiento y de buscar a ver si era por aquí o por aquí. Vale, pues esto era. ¿No? Y con esto ahorro tiempo. Ahorrar tiempo significa ganar tiempo porque al final conseguimos hacer más trabajo en menos tiempo. Y esto ha sido para mí, chicos. Es un video súper cortito, pero espero que os ayude a mejorar vuestro flujo de trabajo más que nada con Lightroom. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Chao.